Don Rigoberto Urán Alfonso Gómez El ciclista urraeño Rigoberto Urán ganó por primera vez el galardón más importante entregado a los deportistas élites de Colombia. Después de conseguir el segundo lugar del Tour de Francia, el primer lugar de la Clásica Milan-Turín y destacarse como uno de los atletas más influyentes. La temporada de él fue muy buena, muy exitosa con lo que hizo en el Tour de Francia, con lo que hizo en varias Clásicas. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo y a la labor que ha hecho a nivel del mundo con el ciclismo en Colombia. Realmente es un reconocimiento a la labor deportiva que él ha venido realizando y no solamente en este año sino a lo largo de su carrera deportiva. Es un reconocimiento válido y que es meritorio a esa labor que viene desempeñando como embajador deportivo no solamente de Colombia sino de nuestro municipio de Urrao. Este premio es muestra del buen momento que está pasando el ciclismo nacional, el mismo que hoy pone a rodar el nombre del país y de Urrao en todas las carreteras del mundo. Bueno, hay muchas disciplinas que en el país le han dado triunfos y reconocimientos a la nación, pero sin duda alguna el ciclismo es el que ha puesto en el pedestal más alto a nuestro país. Hoy pues Rigoberto Urán es uno de esos exponentes del ciclismo que más alegrías le ha dado. Este año pues merecido reconocimiento que se le hace desde la nación por ser un ciclista más que uno de los mejores con compromiso, con disciplina. A ver, da un saborcito conocerlo, ser amigo de él, ser alguien que estuvo en el proceso de formación. Esa parte es muy bonita cuando uno ve que la gente apunta de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de disciplina, de constancia, llega a lograr las metas que se han propuesto en la vida y a cumplir unos sueños que de cierta manera es lo que ellos han buscado desde que se empezaron a formar como ciclistas. Esperamos que el Toro de Urrao siga dándonos muchas sorpresas y que la temporada del 2018 se llene de triunfos, especialmente en las carreteras de mayor relevancia como el Tour de Francia y la Vuelta a España.